Por orden del Ejecutivo, las obras de construcción en la carretera hacia el sur de Honduras serán suspendidas temporalmente para el periodo de Semana Santa. Con esta iniciativa, los hondureños y extranjeros podrán visitar las playas y centros de recreación ubicados en esta zona, anunció este miércoles el Instituto Hondureño de Turismo. Este año, la semana mayor caerá entre el 11 y 16 de abril. El próximo lunes empezarían los vuelos a la zona sur luego de una prueba que se hizo, recientemente expresó el director de turismo Emilio Silvestri. Estadísticas del organismo muestran que un 30% del turismo interno que se desplazará durante el azueto veraniego se hace a los destinos de la zona sur, entre estos Amapala, Coyolito y San Lorenzo Valle. El Instituto Hondureño de Turismo estima una movilización de 3 millones de personas, con lo que se espera un movimiento económico de alrededor de 6 mil millones de lempiras a nivel general. El turismo proyecta un crecimiento del 10% para este año.